Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el net Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el grito malo sin ningún laburo Despacito, quiero respirar tu tío despacito Déjate y te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte de esas despacito Durmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame saber besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de esto perdido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero resumirte de esas despacito Durmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Despacito Déjame saber besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de esto perdido Despacito